Mi gente, estamos en el día 45 de reto 3000 kilómetros y hoy vamos a entrar a la zona periférica de la ciudad de Puebla y estamos ya a 3100 metros arriba del nivel del mar, posiblemente el punto más alto en todo ese reto un punto más alto que la montaña de Selay, que la montaña más alta de Honduras así que hay poco oxígeno y está haciendo un frío increíble si quieren correr con nosotros en Puebla, hoy o mañana, que estén pendientes en los en vivos, ¡vamos! ¡Qué genial! ¡Gracias, Eduardo! ¡Vaya a seguir a el pueblo! ¡Vaya, chica! ¡Cásate conmigo! ¡Con la mía, conmigo! ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Esta? ¿Esta es la que está haciendo el mar? ¡Gracias! ¡Vaya, chica! Michelle, que es la esposa de Santiago, que es el muchacho que va manejando el carro que va ahorita, el que vamos en este momento, y Nico, que es el hijo de Roberto, que es el carro de atrás. Hoy entraremos al borde, al borde de la ciudad de Puebla. Mañana ya cruzaremos la ciudad de Puebla. ¿Chin te necesita? ¿A mí? Sí. Yo sé que Chin me necesita, no puede vivir sin mí. Vaya, pues ya vengo. No, pues que es muy tragadito. Vaya le dando despasión, despasión, porfa. Acá es. ¿Que le den amor? No, que le den lento, don Puebla. ¿Yo? No, al amor, a Santi. Ayúdamos. Agua, power. Agua, power. Me ama, que es. Que veo. Agua, agua. Agua, agua. Agua, agua. Agua, agua. Agua, agua. Agua, agua. su disposición cuando él lo necesite, pero ya no es cuestión mía, Dani Moreno el decorador está Lupita mi amor, va a darle otra batalla al amigo, la última, hola Diego Joseph para una presión es, vamos den esta tabla batalla y compartan, no me hagan decir por donde vamos que el pinche nombre está bien, quien sabe como, dice algo de Tlalcal, no sé que cosa, está bien difícil decirlo, ahorita que voy a ir por un lugar donde el nombre sea más fácil, le digo por donde vamos, puro guerrero, así que párense ayúdame, YouTube, váyanse a YouTube, estén pendientes, vete del video, que ese video es, 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 no voy a correr, corre un poquito, corre un poquito, corre un poquito, ¿por qué? Corra, yo salto un kilómetro mañana de casarnos, de mariconada. Franklin, platica con nosotros, ¿te gusta Lupe? No, no me gusta Lupe, es la vida de la gente. No, yo cuando Lupe solo se baja un metro a correr, yo si se quiere montar el carro, yo no digo que se monte. Son malos. De unos 10 minutos, entonces como acaba de subir el video, ya acabamos de subir el video, corriendo con Luisito Comunica, para que todos ustedes lo vayan a ver, y después les voy a hacer preguntas sobre el video, así que, vamos en vivo, pá. Quiero que todo el mundo, porque ahorita voy a poner, vamos a parar el en vivo, vamos a volver hasta después del descanso, y ahorita ching lleva 30 kilómetros, pero ya aproximadamente, pasaron por Hidalgo, creo que sí, entraron a Puebla, ya estamos en el estado de Puebla, pero ya mañana entramos a la mera ciudad de Puebla. Bueno pues, hay gente, quiero que todos se vayan para el canal de YouTube de Chimpu y Yama, y vayan a ver, ese video que está buenísimo, corriendo con... Tengo un plan, dime tú, si nos vamos... Tengo un plan, dime tú, si nos vamos... Mi TikTok es claerribera90, todo junto. Lupita, te amo, gracias por todo, dice Cristian Manzano, gracias Cristian, Dios lo bendiga. Vamos, den el tap-tap a la pantalla y compartan, manden sus regalitos. Vamos por San Martín, San Martín Texmelucan. Bueno, acabo de quitar la ley de extradición, qué raro. ¿Ya no me venían? Sí. Perdón, no dije nada. Sí. Entre más odio a más samuráis, no nos odiamos, así nos llevamos, nos llevamos pesados. Es lindo, gracias. Vamos por San Martín Texmelucan. Ah, ¿qué les digo? Ve, párate. Vamos por San Martín Texmelucan. Bueno, voy a silenciar al muchacho porque él anda ya en su rollo. Faltan unos cinco kilómetros aproximadamente. Faltan unos cinco kilómetros aproximadamente. ¿Cómo quieres que me baje inútil si tengo la engrigua? Muchas gracias, amigos. Dios lo bendiga. Igualmente, mucha suerte. Nos vemos. Gracias. 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 Franklin no sabe decir Popocatépetl. Alfred, gracias. Dios lo bendiga. Recuerden seguir a los MVP, mi gente preciosa. No se olviden de seguir a los MVP para que nos sigan apoyando. Enfoque el volcán, dice. Ahí está. Ese es el popo. Es el popo. Popocatépetl siempre está activo. El volcán más grande de aquí de México. Ramón, gracias. Dios lo bendiga. Vaya. 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 Vayan a seguir a Ramón. El popo. Sí, es el popo. Aquí le llamamos el popo. Popocatépetl. Gracias. Gracias. Gracias Ramón. Gracias. Vayan a seguir a Ramón en VP de hoy. No se olviden de seguir a Ramón. ¿Cuántos días ya? Hoy es el día 45. Dice. Editen el objetivo antes de que se termine el tiempo para que no se los quiten. y como es costumbre ya pidió la bandera de la escuela vamos a investigar qué tienda hay cerca para comprar un paquete vamos en el tap tap a la pantalla y comprar regalitos saludos sansón dios la bendiga manden sus regalitos amigos faltan 8 galaxias anímense a mandarnos esas méxico gracias eduardo sigan eduardo recuerden mvp de hoy y de varios días muchas gracias cuídense mucho que dios los bendiga a todos que pasen una buena noche y nos estamos viendo gente bueno ya ha corrido unos 1200 kilómetros con estos tenis ya se logran notar totalmente el desgaste que tienen estos tenis totalmente lisa la plantilla porque se desgasta más de un lado que de otro así que no te preocupes quiero mostrar un vídeo que te acaban de mandar unos amigos que corrieron contigo aquí está el regalo por parte de los amigos de black lions unas medidas porque ya las tuyas que tenías se habían desgastado y estas son especiales para los calambres y para el clima frío como ahorita no te preocupes por tenis te han mandado una excelente marca de tenis 100% calidad muchas gracias por ver el vídeo hasta aquí el día número 45 ya que se dejará el final para el canal chin fujuyama y así no darles spoiler de lo que sucedió en este día en el final de este día muchas gracias por ver el vídeo y no olviden dejar su like dejar su comentario y compartirlo con algún familiar recuerden que en cada cosa que hacen que se está dando apoyo a nuestro héroe de la educación chin fujuyama así que les agradezco por estar pendiente de lo que sucede en este reto de 3000 kilómetros de chin fujuyama en este día número 45 así que estén pendientes al día de mañana ya que estarán llegando ya a la ciudad de puebla así que no se vayan a perder el reto del día de mañana número 46 cuál es mi límite como ser humano tendré la fuerza mental y físico para correr desde reynosa méxico a san pedrosula honduras 6 10 11 11 11 11 12 Gracias.